Entonces la cobertura informativa y de hecho lo vamos a hacer hablando del fallecimiento de una mujer en un sector de la zona 7 de la capital guatemalteca. Las autoridades pertinentes ya tienen conocimiento de lo ocurrido y por supuesto han iniciado las investigaciones. Yensi López tiene la información al respecto. Ubicados en la sexta calle y 27 avenida de la colonia Caminal Juyú, zona 7 capitalina. Acá una mujer ha muerto en la vía pública. Hasta esta hora aún no se ha determinado cuál fue la causa de muerte. Sin embargo, los socorristas sospechan de que se trató de un paro cardíaco. De momento, esta persona aún no ha sido identificada, pero le podemos informar que ella viste sudadera color rojo, pants color negro con detalles blancos y café y tenis negros. Acá podemos observar cómo queda el cuerpo de esta persona. Incluso podemos ver que su mascarilla quedó a un lado de sus pies. ¿Pero qué fue lo que ocurrió? Curiosos del lugar señalaron que la mujer se encontraba sentada precisamente sobre la grama. Una de las personas señaló que la observó cuando ella estaba en este lugar. Fue a realizar unas compras y cuando regresó la encontró tendida en el suelo. Es por ello que llamaron a los bomberos municipales quienes al evaluarla determinaron que esta mujer había fallecido. De momento se está a la espera de que acudan los fiscales del Ministerio Público para poder levantar el cuerpo de esta persona. Es importante mencionar que algunos vecinos señalan que esta mujer murió aproximadamente a las 7 de la mañana, pero su cuerpo aún permanece acá en la 27 avenida y sexta calle de la colonia Caminal Juyú, zona 7 capitalina. Luego de que el Ministerio Público acuda, el cuerpo será trasladado a la morgue de Linasif y ahí se confirmará la causa de muerte. Así es, al practicarle la necropsia al cadáver, los médicos forenses van a determinar exactamente la causa del deceso a través de la prueba científica. Una noticia que está dando mucho de que habla.